Año nuevo verá, los sueños pronto se harán realidad Miren, ¿qué está pasando? ¿Ya no se está yendo? ¿Cómo? Nunca nos dijo nada ¿Qué está pasando? Estoy sorprendido Chicos, ¿qué esperan? Preguntemosle a Diana ¡Diana! 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 ¡Espera! Hola, ¿a dónde vas? ¿Te vas de vacaciones? ¿Por qué no nos has dicho nada? Diana, ¿acaso me estás abandonando? Diana, ¿por qué estás llevando una maleta? ¿Has olvidado nuestra pelea de mañana? Debemos vencer a la pandilla malvada mañana Chicos, es inexplicable para mí también Mi madre va a llevarme con mi tía Diana, ¿qué tía? ¿A dónde? ¿Por qué? Chicos, mamá me va a llevar con mi tía para reeducarme porque me comporto mal Lo más interesante es que nunca he visto a esta tía Creo que es muy estricta Diana, te dije que debías comportarte ¿Dónde vive tu tía? Diana, dinos la dirección, te visitaremos Chicos, lo siento, no sé la dirección Diana, vamos Chicos, les hablaré por WhatsApp, adiós Oye, Diana, ¿qué hay de despedirse? Sí, por favor Ven aquí Diana, vamos ¡Un segundo! Adiós Te extrañaré, Dima Yo también Archum Kevin, siempre has sido tan alegre Adiós Maldición, ¿cómo podemos estar sin Diana? Nastia y yo, yo la amo La pandilla malvada se volverá aún más insoportable Mañana tendrán problemas Nos encargaremos de ellos, somos menos Pero más fuertes Sí Esperen chicos, miren ¿Cómo podré seguir sin Diana? ¿Por qué están llorando? ¿Les preocupa la pelea de mañana? Cierra la boca Kevin, vamos ¿Estás loco? Diana se fue para reeducarse Y no sabemos a dónde Se fue, su madre se la llevó en el auto Ya no está aquí ¡Qué grandes noticias! Diana se fue para reeducarse No es gracioso No sabemos cuándo va a volver Se ha ido con su tía Y quizás sea muy mala Le iba a dar un regalo a Diana Y su madre se la ha llevado Dima, no llores Intentaremos encontrarla No llores Dima Diana te mintió No se fue para reeducarse Está asustada por la pelea de mañana Y por eso huyó Nos teme, por eso se va en el auto de su mamá ¿Saben pandilla malvada? Diana no les tiene miedo No les teme Y vamos a encontrarla Claro que lo haremos Comencemos a buscarla Sí, lo haremos Vayan, vayan Su Diana ya está en China con su tía Oye mamá Mejor no vayamos con esta tía Es muy estricta ¿Puedo volver a casa y ser una buena niña? Por favor De verdad no quiero ir con la tía Diana, no entiendo por qué estás tan alterada La tía Chloe es muy buena Van a hacerse amigas Diana, creo que quedarte con la tía Chloe será útil para ti Te lo prometo ¿Qué voy a hacer? No tengo amigos allí Voy a estar aburrida Mamá, creo que no hay internet allí Diana, ¿para qué necesitas internet? Respirarás aire fresco Hay naturaleza allí La tía Chloe va a cuidar de ti No te preocupes Será solo un tiempo Y vendré a buscarte Estaba respirando aire fresco en casa We got everything we need right here Wine and burning chemistry You and me alone You and me alone Inside our embassy Everything we need right here Make me sing along Sing along I never thought I'd ever be stuck by you I never thought I'd ever be stuck by you Bueno, voy a divertirme mucho ¿Dónde están todos? ¿Por qué nadie me recibe? Tía Chloe, recíbeme Está bien, me quedaré aquí por dos días Luego voy a escaparme No voy a vivir aquí No hay internet aquí ¡Qué aburrimiento! ¿Qué quieres? Disculpa, ¿eres la tía Chloe? Sí, soy la tía Chloe ¿Y qué? Nada Soy tu sobrina, ¿sabes? ¿Acaso mi mamá no te llamó Y te dijo que iba a quedarme aquí contigo? Ah, sí ¿Cómo pude olvidarme? Eres di... di... ¿Puedo entrar? Está frío afuera Ok, entra Pero limpia tus pies primero Bueno, qué tía buena tengo Chloe Hola, casa Voy a quedarme aquí por unos días Yo decidiré cuánto tiempo vas a quedarte aquí Déjame mostrarte tu habitación Bien Bueno, el régimen del día es el siguiente Te despiertas en la mañana y haces café con leche ¿Soy clara? Ajá Luego alimentas a mis gatos Cambias sus piedras Luego haces todas las camas Y escucha, tengo un hijo Su nombre es Patrick No pelees con él Si no, serás castigada ¿Está claro? Sí Está bien Mira, esta es tu habitación Ponte cómoda Pero debes mantenerla ordenada Debe estar totalmente limpia ¿Está claro? Ok, lo intentaré Gracias, tía Ah, he visto mi habitación ¿Puedo tomarme un descanso? ¿Qué descanso? Cambia tu ropa Ven abajo Voy a cocinar bors Tú cortarás las papas y las coles Ok, tía Chloe ¿Puedo cambiar mi ropa? ¿Ir abajo y ayudar a cortar las papas y las coles? Grandioso Te estaré esperando Bla, 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 bla Se ha puesto su pañuelo rojo Y está alardeando Es más, se ha pintado las mejillas con remolacha roja No sabía que mi mamá tenía tales parientes Qué horror Hola, vamos a conocernos Maldición Creo que es... El hijo de la tía Chloe, Patrick Quizá sea pequeño Patrick, ven aquí Hola, conozcámonos Hola, ¿realmente eres la sobrina de mi mamá? Oh, no eres pequeño Patrick, ¿cómo puedes vivir aquí? ¿Puedo conectarme a internet de alguna forma? Mi mamá dice que el internet es algo malo Ok, ya veo No creo que podamos ser amigos Pero, ¿sabes? Voy a intentar cambiarte Chicos, miren He encontrado el archivo Tía Junona tiene una hermana ¿Dónde vive? El 25 de la calle Tolstalla ¿Ha llevado allí a Diana? Sí, apresurémonos Vamos Espérenme No puedo correr tan rápido Marusha, si no, no descubriremos dónde está Diana ¿Quieres tomarle una foto a la casa de su tía? Sí, quiero Aguanta, Marusha Nastia, ¿dónde está? Por allí Corramos Marusha, vamos Marusha, ya está dando lo mejor Chicos, está por allí Rayos, ¿cómo podremos llamar a Diana? Nastia, háblale por WhatsApp Dile que salga Archum, ¿qué WhatsApp? No está en línea Estoy cansado de esto Saltaré el muro Dima, van a atraparte ¿Qué debo hacer? Debemos pensar con la cabeza Chicos, miren, está abierto ¿Si le entramos? Kevin, no es gracioso Entremos Aprensúrense No veo a nadie ¿Cómo sabré dónde está la habitación de Diana? Tiraré una piedra No sé dónde está su habitación Adivinemos Creo que está por aquí Chicos, denme la piedra Solo tenemos un intento ¿Deberíamos entrar? Ajá Chicos, silencio ¿Qué? ¿Qué están haciendo ustedes aquí? ¿Están siguiendo a Diana? ¿Para qué necesitamos a tu Diana? Solo queremos reírnos Queremos ver su graciosa vida Graciosa Estamos aquí para salvar a Diana No nos interrumpan Oh Dios, esos gatos son muy tiernos Saben, aquí dice que la tía Chloe Es una mujer adora gatos ¿Quién tiró la piedra, Dima? Yo no fui, Archum Oigan, nos atraparán Yo la tiré Diana no debe esconderse Déjenla salir Hola, chicos Tía Chloe es tan mala Salgan de aquí antes de que los atrape Para que sepan También está su hijo Patrick aquí Diana, te amo No puedo vivir sin ti Dima, tómalo con calma Diana ha estado ausente solo por unas horas Diana ¿Estás disfrutando tu dulce vida? Chicos, ¿qué está haciendo la pandilla malvada aquí? Diana, nos estaban siguiendo No los invitamos Diana, ven Chicos, tía Chloe está aquí Váyanse Diana, te amo Recuérdalo Qué gracioso No entiendo ¿Con quién estás hablando? Nadie Hay gente caminando Irritando allí Les dije que no hicieran ruido Cerca de la casa de Patrick No te creo Le diré todo a mamá ¡Mamá! Patrick, espera un segundo No le digas a tu mamá ¿Quieres volverte genial? No le digas una palabra a tu mamá Genial Hijo, ¿me llamaste? Hijo, ¿qué está pasando? Diana, ¿te está molestando? Mamá, prepáranos té, por favor Diana, ¿has oído? Patrick quiere té Patrick, gracias por no decirle Diana, ¿tú vas a presentarme a tus amigos? ¡Claro que lo haré, Patrick! Chicos, suscríbanse al canal Pongan pulgares arriba Nos vemos Adiós Voy a hacerle té a Patrick Diana, ¿dónde estás? ¡Hala afuera! Diana, ¿tienes miedo? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal!